Un importante donativo recibió la casita infantil Construyendo Sueños de Media Luna, que favorece la formación integral de los niños de la primera infancia. Estamos muy orgullosos y muy contentos porque recibimos recientemente una donación de la UNICEF que nos ha favorecido grandemente, entre ellos tenemos rompecabezas, pelotas, juegos didácticos, material gastable que nos hacía mucha falta y nos favorece tanto a nosotros como para los niños porque desarrollamos ellos habilidades que en realidad nos hacían falta de estos materiales. Un total de 25 niños, hijos de madres trabajadoras, en su mayoría del sector de la educación, reciben aquí atención profesional para su desarrollo intelectual, adquirir normas de comportamiento, habilidades y hábitos para la vida. Ellos vienen aquí, aprenden mucho, nosotros les damos todo el amor y el cariño, tratamos que por lo menos en el proceso de adaptación darle el mayor cariño que podamos para que ellos se sientan agradecidos tanto a los niños como a los padres. La confección de juguetes a partir de la técnica de papel maché es una de las iniciativas del colectivo para la atención educativa a los pequeños. Aparte de la donación, utilizamos mucho la técnica de papel maché para el desarrollo de las habilidades de los niños. Al comienzo no teníamos nada y comenzamos con lo que teníamos, o sea, con los trabajos de papel maché. Y poco a poco fuimos desarrollando otras habilidades para desarrollar en los niños habilidades, lograr hábitos. Y el trabajo con la familia también es muy importante porque durante el desarrollo la familia fue aportando diferentes medios, como la pintura, el almidón para hacer el papel maché, porque estábamos en cero aquí en la casita. Y poco a poco fuimos logrando ese desarrollo en los niños. Enhorabuena el donativo de juguetes y materiales didácticos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a una de las instituciones educativas de mayor impacto social en este territorio, la casita infantil Construyendo Sueños. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.